Este programa es presentado por Rutería Chiros Siempre contigo Gran panadería árabe Y comercializadora de productos árabes Marino Gris El sabor del Caribe en tu boca Mundo Cerámico Cielo Mar Bienvenidos al mejor programa de gastronomía árabe e internacional Cocinando con la faraona Como siempre trayendo los invitados especiales Alegrando esta mañana Alegrando todos los días en sus hogares Para que preparen recetas nuevas Como siempre tenemos dos invitados especiales Que escogimos hoy Para alegrar esta mañana Y voy a entregar la batuta A dos grandes chefs de la comida japonesa Ellos son Domingo Sosa y Joel Rodríguez Bienvenidos Gracias por la invitación Hoy nos vienen a degustar con sus grandes recetas de sushi frío Vamos a practicarlos aquí para que ustedes también los preparen desde sus hogares ¿Qué vamos a preparar hoy, domingo? Bueno, hoy vamos a preparar un sushi muy sencillo que se llama California Voy a proseguir con el señor El señor va a preparar uno que se llama Coco Land Es una receta personalizada Creada por él Receta de autor De autor Espero que les guste lo que vamos a preparar hoy Comenzamos de una vez con los ingredientes Bueno, yo te entrego hoy la batuta Hoy ustedes me tienen que enamorar, cantar, cocinar Hoy estoy de junio Tranquila, que nuestra misión va a ser que tú te vayas a pedir este programa Y que los televidentes, bueno, aprendan también de nuestra comida De lo que trabajamos Fíjate, vamos a comenzar mostrando los ingredientes Esta es una hoja de nori Que es una hoja de alga seca Contamos con el arroz Arroz de sushi Y no es un arroz especial solamente para sushi No es el arroz que utilizamos en casa Ya le decimos por qué Vamos a utilizar pepino, cangrejo y aguacate En este caso Receta fácil Esta hoja tiene una función La hoja de este lado es un poco más lisa De este lado es corrugada Porque de este lado es que va el arroz Y las líneas te van a marcar Lo que, hasta la altura que quieres el arroz Vamos a utilizar media En este caso para hacer un rollo uromaki Que es al revés Que la palabra uromaki es al revés ¿Ese sushi, ese arroz, perdón Se prepara como el arroz común Que uno, o sea, tiene un arroz en la casa ¿Lo preparó? ¿Queda igual? No, la verdad que no Porque este arroz No es un arroz tan refinado Como el arroz que utilizamos en casa Que es el grano más completo Él es de la cosecha al saco Cuenta con un poco más de almidón Y tiene la capacidad de absorber Una misura que le echamos Que es de vinagre con azúcar Eso tiene una función La función del vinagre con azúcar Es que él pueda durar también Y el azúcar se cristaliza Y pueda servir de pegamento Para que se adhiera aquí A la hoja de nori Que es la hoja de alga seca que tenemos ¿Y ese arroz lo venden en algún sitio especial? Claro, lo venden en ¿Dónde venden? Solo material para sushi Material para sushi En locales solamente que venden material para sushi Platos para comida china Y todas esas cosas Y por ejemplo, si yo no quiero preparar esto en mi casa Y quiero ir a Sushi Market Allá, o sea, tú me vas a enamorar Claro Mi atención Mi atención es lo máximo en esa cuadra En Sushi Market Que está al frente del Cariam Mall En el centro comercial Gol Plaza Y estamos ubicados Mi amigo Yoli y yo Somos los que atendemos allá Bueno, los esperamos por allá Con buena receta y buena sugerencia Y hacen unos té verdes Y ahora hay uno de Jamaica Es espectacular Vayan y prueben Y degusten esos tés Y los sushis preparados Por nuestros grandes chefs De la comida japonesa Bueno, mano a la obra Los ingredientes son Ok, comenzamos El arroz Comenzamos con el arroz El arroz no tenemos que aplastarlo Como diría un lenguaje coloquial Tenemos que estirarlo Ok Lo estiramos Bien compacto Bien estiradito Al lugar donde nosotros queremos mostrar el arroz Bien estiradito Después que lo estiramos Bien compacto Bueno, así se provoca Sí, ¿no? Y fíjense que lo estiramos Y lo pegamos de una vez Lo pegamos Y aquí en este paso Le colocamos un poco de Ajonjolí por encima Ajonjolí tostado O sea, uno compra ajonjolí Lo puede tostar o eso viene así Fíjate, ya este es el primer paso de esta comida japonesa Aquí lo, como diría Lo volteamos Al revés Y de este lado es donde vamos a poner los ingredientes Que vamos a utilizar En este caso sería el aguacate Aguacate Uy, que rico Es como vegetariano este sushi Un toque de aguacate Debemos de colocarle un toque de queso crema Gracias, Joela Queso crema De este lado, de la parte lisa Vieron que la parte lisa sirve para eso Mucho Para darle el toque cremoso Y después colocamos los cangrejos Son unos palitos a base de pescado Que ricos son esos cangrejos Con esencia de cangrejos O sea, es un sushi frío Un sushi frío Este sushi es el más conocido Al igual que la lasca, el dinamita Y se prepara tan rápido Tienen en su casa algunos invitados Y de repente sacamos unos sushi Claro, teniendo los ingredientes Sí, claro Y bueno, que todos los materiales que se utilizan aquí Llevan un procedimiento, ¿entiendes? Bueno, como lo llamamos nosotros Un mesamblas Para que esté capacitado para hacer el sushi ¿Entiendes? Ya aquí llegamos a la parte donde tenemos todos los ingredientes Y lo colocamos en esta esterilla Que se llama makik su Makik sushi ¿Cómo que se llama makik su? Makik su Makik su Makik sushi Porque este arte Esta forma de hacer esta comida japonesa En esta gastronomía Es el arte de hacerlo con las manos Makik su Chi Makik su ¿Cómo? Makik su Makik su Y aquí, fíjense lo que vamos a hacer Tenemos el relleno todo completo hacia atrás Colocamos la esterilla Y luego Enrollamos ya Tenemos listo nuestro sushi Es la manera más fácil Espero que se lo hayan aprendido Y tenemos el sushi por acá Fíjense como quedó Miren, listo Listo Y después se pica No, bueno Lo picamos Por la mitad Aquí en este caso lo vamos a picar por la mitad Y lo picamos en partes iguales Ahí sale como 8 pedacitos más o menos 8 o 10 pedacitos Pero tenemos que compactarlo bien Ya que los ingredientes Cuando lo vayamos a picar Se pueden salir hacia los lados ¿Entiendes? Los colocamos hacia acá Y los colocamos hacia acá Y listo Tenemos nuestro sushi California Uy, que rico Hoy como sushi He hecho por dos grandes chefs Joel Rodríguez Domingo Sosa Han estado otras veces Tú has estado otras veces En mi programa Hemos alegrado el programa Con tu música Y yo con mi talento Y con mi baile Que así enamorado Bueno, hoy también vamos a enamorar Nuestro público Con esos shows que hacemos Los tres Porque en este caso Vamos a incluirlo a él Él no habla mucho Porque vamos a sacar Y vamos a bailar No, si habla Lo que pasa es que no le han dado la oportunidad Ahorita ya te va a ver Vamos a tener que Vamos a tener que decirle Cállate, ya está bueno Joel Bueno, vamos a unos cortes comerciales Y se regreso Más de Cocinando con la Faraona De regreso En Cocinando con la Faraona Aquí con los dos grandes chefs De la comida japonesa Preparándonos dos sushi fríos Ya el primero lo preparamos Este se llama California California Preparado por Domingo Sosa Pueden ir En Sushi Market Pregunten por Domingo Sosa Él nos va a atender Con mucho gusto Estos materiales también Son cortesía De Sushi Market Sushi Market Sushi Market Lechería ¿No? Sushi Market Lechería Ubicado frente al Caridad Mall En el centro comercial Gol Plaza Bueno Seguimos Seguimos Este es el producto final En el entrecámara Aprovechamos y le colocamos Un ingrediente Que se llama Masago Que es hueva de cangrejo O caviar de cangrejo Para que sea más vistoso Y que este rollo Lo tiene Y aquí tenemos el producto final Dentro de unos minutos Lo picamos Y le damos Como queda en el plato El Sushi ¿Qué les parece? Y recuerde O hace televisión Solo para gente como tú Bueno Entonces ahora Mi compañero Va a continuar Con la otra receta Que tenemos Su creación A ver Adelante Bueno ¿Cómo estás Farón? Bien Vamos a ver En qué nos vas a degustar No, tienes que voltearte ¿Por qué? Porque esto es un secreto Es una sorpresa Es una sorpresa Claro No, mira O sea, es cocina de auto Es correcto Tomamos los mismos ingredientes Bueno, ¿en quién quiere? No quiero ver Vamos a bailar domingo Que me sacaron de la cocina No, pero ve Pero él siempre lleva Un secreto en todo Él le enseña siempre El producto final Claro Pero aquí cocinando Con la palabra Tenemos que ser espontáneo Aquí no podemos De los secretos para nada Y si tú no quieres Que yo vea Tu creación Cocina para mí Yo no quiero ver Su creación No, mentira Siempre hacemos Estiramos el nori Estiramos el alga Y ponemos siempre el arroz Que caiga En el nori Para que pueda estar aplastado Ya que se puede Dejoronar cuando lo pique Después Claro Tomamos aquí Esta creación Viene porque Somos un poco Venezolanos Y aquí se da mucho el coco Y por eso se llama cocolán Ah, ok Muy oriental el rollo El rollo es un poquito oriental Tomamos unos ingredientes Pero eso lo invitaste tú Este rollo O sea, yo no voy a otra parte Sino ahí a buscar este coco Ese es correcto ¿Cómo se llama? Coccolán Coccolán Aquí tomamos un poquito De atún Queso crema Ese atún está crudo Sí Este atún Es un atún nacional Pescada que mismo En Venezuela Limpiecito Así lo Este es correcto Tomamos un poquito De cebollín Cebollín cortadito En juliana No, en bruno En bruno No, lo piqué en juliana Pero lo más que era Cebollín pequeñito Ah, ok Muy bien Y después de esto Simplemente Enrollamos Ajá Cuando Enrollamos Lo podemos hacer Tenemos que apretar bien Los ingredientes Para que pueda Afirmarse Enrollamos Y apretamos un poco Volvemos a enrollar Y apretamos otro poco Y así vamos Apretando otro poco Sé que lo vas a hacer No, no Bueno, no creo que Que fuera Pero yo creo que Yo hago tabaquito Y repollo Y de hoja de uva Sí, haz un poco la esterilla Y vuelves a Y vuelves a mover el rollo ¿Vuelvo a darle la vuelta aquí? Sí Ah, no Tengo que soltar aquí Ah, aquí La verdad lo que falta Es un poco de práctica Pero el procedimiento Es muy fácil A ver qué tal lo dicen Las personas que en casa ven Te gané 20 puntos para ahora Gané 20 puntos Pronto le quito el trabajo Ay, eso se enseñó Con mirar a la japonesa ¿Quién? Si, si bailo a la ¿Te imaginas que baila Música japonesa? ¿Te imaginas? ¿Cómo te bailaría La música japonesa? ¿Cómo es? Estoy chino Este rol Lo magnífico de este rol Es que no va con A Cebollín Ni a Honjuli Sino Va hecho con coco Ok Por eso el cocolán Lo pasamos por coco Para que tome un poco de sabor Eso es como También este coco Aquí se ve mucho En nuestra ciudad Las cocadas Es Por eso crearon Esta creación De sushi ¿Cocolán se llama? Cocolán Cocolán Es como una piña colada ¿Has probado la piña colada? Claro, claro Es como una piña colada Pero no tiene ron No tiene nada Pero con atún O deberías ponerle un poquito Así de sabor Este Este es el producto final Del sushi Claro Después lleva un poco de alba Cuando lo piquemos Lleva un alba por encima Un alba guacame Está guacame Y lleva un poquito De chunic de piña Un reducido de piña Que un poquito de Reducción de piña Esto es piña Es como que le colocas azúcar Y le colocas la piña Haces como Casi una mermelada Es correcto Tomamos ají Y tomamos piña La picamos bien picadita Picamos la piña Le colocamos azúcar Lo ponemos a hervir Y después le ponemos unos ají Para cambiar Como el sabor De lo dulce Y ir un poquito más Al sabor De las especies Y también tomamos un poco Un poco de ¿Esto qué? Un curry Sí Un curry un poquito picante Para que le dé un toque Ese es el cambio Con el coco Que le da La transformación Pero esto es curry Ligado creo que con mostaza Por el color Con mayonesa Ah mayonesa ¿No llevamos mostaza? No, no le echamos mostaza Con mayonesa ¿Ese curry ¿Lo preparan ustedes? Sí, nosotros mismos lo preparamos Puedes comprar un poquito De curry en polvo Y tomar mayonesa Cualquier tipo de mayonesa Y preparar la mayonesa Con curry ¿Y el picantico? Puedes tomar picante Cualquier tipo de picante O el que te guste El que tú quieras Bueno, el que Es opcional El que le guste Es correcto Ah, ok ¿Y tú cantas? El que está allá Y en el baño O sea, ¿tú eres serio cocinando? No, no soy serio Si no hablo bastante Hablo bastante Si no canta No vaya Así sea un chiste Bueno Es un macho Es un macho Es un macho Es un macho Lo que es un macho Es un macho Es un macho Se quedate cocinando Señor Cada domingo Y vas a cantar ¿Canto yo? ¿Vas a cantar domingo? Guau Me toca cantar No, ahorita estoy excursionando La música llanera Si supiera Oye ¿Cómo es su grupo de música llanera? Mira, japonesa No, ya voy de todo Yo soy polifacético Yo toco en una banda cristiana Toco en un grupo de música llanera Gaita Además del sushi Y bueno Bueno, ahorita estoy también atendiendo a las personas Me gusta atender mucho a los clientes Ya les dejo el trabajo de hacer los sushi a mi amigo Joel Y yo atiendo directamente a los clientes ¿Y a los clientes exigentes? ¿A los clientes exigentes? Exigentes Por lo menos que Que quieren aparte del sushi Que los consienta Bueno, los consienta en qué modo Yo Ya los consiento En que pasen un rato alegres O sea, que la atención sea Que el servicio sea bueno Por ejemplo, si estoy de cumpleaños Y quiero ir a sushi market Y mira, estoy en el cumpleaños Ah, le cantan en el cumpleaños Y tenemos maracas Unos tambores y una charraca Y ahí le cantamos Le alegran la noche a las personas Y bueno, la torta va por la casa también Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a ir a unos cortes comerciales Pero a regreso Les voy a bailar Y ustedes me van a cantar ¿Qué tal? Unos cortes comerciales de regreso Más de Cocinando con la Faraona De regreso En Cocinando con la Faraona En el mejor programa de gastronomía árabe E internacional Hoy Cocinando comida japonesa Con dos grandes chefs de la comida japonesa Domingo Sosa y Joel Rodríguez Nos prepararon dos sushis fríos Uno estilo oriental porque lleva coco Y el otro estilo domingo Se llama el... El california Es uno de los más tradicionales Bueno, listos nuestros dos sushis Ya vieron la preparación de los dos sushis Ahora vamos a hacer el emplatado Para que me dediquen el programa a mí Ok Fíjense La parte de... Lo voy a picar... Aprovecho y lo voy a picar aquí Rapidito Hay que mojar el cuchillo Para que el arroz no se pegue Y tiene una técnica de picarlo Ya que no es aplastar ni serruchar Él se corta de un solo golpe ¿Ves? Uno solo Y no se aplastó Porque se sale el relleno Y fíjate como queda la parte aquí Compacta Ya compacta Nosotros tenemos como técnica Ponerlo así Para que todos salgan iguales Sí ¿Entiendes? No salga uno más grande que el otro Yo por lo menos cuando voy a comer... Aunque es inevitable Porque... Yo lo trato de picar en pedazos pequeños Aquí, mira Esta es mi forma de picar Cada azuchero tiene una técnica también Claro En la forma de picarlo Bueno, esta es la mía Y... Este es el resultado El colorido que quedó espectacular Así Podemos poner así El colorido Esto lo pueden acompañar con soya Y con el picante de rábano verde Que se llama wasabi A mí me gusta mucho con wasabi Es más... Los sushi que más me gustan son estos Los crudos, los fríos Diluimos la soya con el wasabi Y... Ponemos el sushi ahí Tiene otro sabor Le da los saladitos de la soya Y el wasabi La función que tiene Es matar los... ¿Cómo te digo? Los microbios Las bacterias Que pueda tener la mano Mi mano Claro Cualquier cosa Y... También utilizamos el jengibre Que sirve si vas a probar en este caso Que tenemos dos sushis Probaste este Y quieres probar ahora el de Joel El jengibre tiene la función De que te limpia el paladar Y puedes probar rápidamente el de Joel Ya que esta es una comida avanzada ahí Que es una comida que en un solo bocado Prueba muchos sabores ¿Entiendes? Este es el que... En un solo bocado Aquí tenemos muchos sabores ¿Cómo se llama este? Jengibre ¿Y este? Y wasabi Te voy a contar una anécdota Rapito lo que me pasó La primera vez en mi vida Que yo probé el sushi Yo no sabía Mira, quieres probar Hace mucho tiempo Mira, quieres probar Una receta Unas cuestiones nuevas Que dan para el sushi Yo, sushi Ok Y ellos me traen Estos dos ingredientes En el plato Yo no sabía Yo pensaba que era wasacaca Y una ensalada de repollo O una ensalada que... Yo agarré sin saber Y me metí así Por querer Un pedazo así grande De esta verde De el jengibre Yo no sabía Y para cambiar el sabor Le metí completa esta Yo no sabía que hacer Gritar Correr O sea, me puse que... O sea, los dos sabores fuertes Yo no sabía... Ay, Dios mío Qué cosa es mala Cuando las personas No están acostumbradas Piensan que se van a comer eso De una vez así en pasta Incluso la comida japonesa Lleva eso dentro Pero como hay personas Que no les gustan Se les pone por fuera Y se diluye con la soya Claro que cuando tú pones el sushi Y lo lleva por dentro Yo dije nada Voy a sacarme En ensalada Sí Y yo fui de una Le voy a dar el amigo Joel Para que piquen Vamos a picar ese Ese es el montaje del mío Es el de O'Cocu Espero le haya gustado Y podemos usar también Otra técnica de corte Que es más sencilla Supéralo Supéralo Es más sencilla Para el televidente Que es el técnica de corte Uno por uno Uno por uno Es correcto Aquí sale como más Pedazo o lo mismo No puede salir más Pero el cilindro Siempre es el mismo Ya Pero salen todos Casi del mismo Casi del mismo tamaño Del mismo tamaño Y aquí montamos El de coco Montamos uno de coco Para ver como quedó adentro Aquí el colorido Ay que rico Piña, coco Que esto crema y cebollín Vamos a probar Esos dos sociales ¿Quién gana? ¿Domingo o Joel? No creo que Domingo va a perder Domingo No te voy a dejar Sin cantarme Ay de ti Claro ¿Qué me vas a dedicar hoy? Aquí tomamos un poco De guacame Ensalada de guacame Esa es la ensalada de alga La ensalada lleva Un picante en concha Que se llama Nanamito garachi Que es como decir Un pimiento asiático Y lleva junjulí Aceite de ajonjulí Esa ensalada Mira como queda Eso no lleva nada De ensalada de cangrejo O eso depende Del cliente que la pida No Si el cangrejo quiere Perdón Si una quiere Ensalada de cangrejo Esas son las piñas confitadas ¿No? Las piñas con el ají Como se llama Makisushi Nosotros lo hacemos Todo con las manos Todo se hace con las manos ¿Cómo es que se dice en...? Makisushi Makisushi Cuando yo quiero que me hagan algo Makisushi Todo Makisushi Makisushi Todo el mundo Le pone Con las cosas Con las manos Aquí En un aderezo Se puede poner Alternativo Se es un moja Con curry Eso es alternativo Hay gente que le gusta el curry Hay gente que tiene tabú Con el curry Que no le gusta el curry Porque piensa que es algo Algo malo Pero el curry Le da un sabor muy especial A este rol Aquí terminamos de decorar Bueno hay que probarlo A ver que tal Uy que lindo quedó el plato Y esa es la presentación De nuestra comida Uy que belleza En Sushi Market Me encanta Me encanta Lo esperamos en Sushi Market Me encanta Claro que si Ahí vamos a estar Y bueno Algún día vamos a hacer Programas allá ¿Verdad? En Sushi Market En esa gran terraza Que tienen Por el Caribbean Mall En la principal de lechería Ya saben No dejen de probar Y ir a degustar La comida De lo que prepara Domingo De lo que prepara Joel Y las bebidas Le digo una cosa Vayan a probar El té verde Porque de verdad Me encanta Me encanta Friecito Bien hechecita No sé si lo hacen Con amor Le ponen un toque especial Pero de verdad Que tanto la comida Que preparan Nuestros dos chefs Como los grandes platos Ahora la música La música Que van a cantar La música Yo les voy a bailar Y ellos me van a cantar Ya me puse nervioso Bueno A ver Yo en realidad Voy a cantar esta canción Espero que les guste No se vayan a reír en caso Yo no me canto maldición Acapella Ya no puedo decirte que te amo Me es difícil pronunciar esa palabra Tú me preguntas por qué Yo te voy a responder Claro Claro que sí Hace hecho de mi vida una basura He vivido una tortura Ya no tengo dignidad Un pedacito Ahí está Que bello Música Yo voy a bailar Música Lindo A ver Lo prometido Tienes que bailar Claro Música La mayoría es grabarla Pero en este programa Me lo guardan por favor Pero ahí está Ahí está Vi bailar Ahí está No voy a bailar Porque no pega Hoy la combinación No pega la combinación Entre el Pero vamos a bailar Yo que te lo canto Bailar con Joel No Joel no baila No yo no sé bailar Reggaetón Pues reggaetón En serio no canta No baila No tienes nombre Y como es una esposa Bueno Ah me la gané por la boca Ah la ganó Cuando la conquistó La conquistó por señas Bueno gracias Gracias por acompañarnos Gracias En este programa Gracias por alegrarnos En nuestro programa Ponerle sabor Sazón A este programa Cocinando con la Faraona Gracias a ustedes Televidente Por estar en sintonía Con nosotros De seguirnos día tras día Escríbanme En nuestras redes sociales Yamile La Faraona Por Instagram Por Instagram Delicatece La Faraona En Facebook No dejan de escribirme Cualquier receta Estoy a la orden Sus redes sociales Por el Facebook Domingo Sosa Bravo Y por el Instagram El Dormi Sosa Y el tuyo Yo tengo Facebook Joel Sushiman Rodríguez Ok Chao Los queremos mucho Hasta un próximo programa De Cocinando con la Faraona Chao Chao Este programa fue presentado por Frutería Chiros Siempre contigo Gran panadería árabe Y comercializadora de productos árabes Marino Gris El sabor del Caribe En tu boca Mundo Cerámico Cielo Mar